puta ah caiste abajo no caio no caio buenisimo pire tienen nitro los patos esto a mi puta 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 a este mi puta pero me mata todavia me gusto en tu madre ron you we� esta q v e law u Está bien. Vamos a cerrar la puerta. La Gamble. Está bien, está bien, está bien. Voy a buscar el logro. Está bien, está bien, está bien. Ahí salió. Tirate eso para allá. Si te llevas para el leque. Me va a morir. No, 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 no. Una mierda de cuerda, por poco me mata. No, 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 no. Mano, qué cuestión. Tengo que por una tienda. Estoy sin logro. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Sí, tú, te. No, no, no. Aquí, aquí, afuera, aquí, afuera. Ay, estoy bien mal, conco. Eh, eh, papi. Es que tú estás ahí, no sé. Un fantasma raro. Este cabrón, este cabrón, este cabrón, este cabrón. Hay más gente, hay más gente, hay más gente. Está muriendo. Está cayendo uno. He echado a ir a la tienda, hay un para la tienda. aquí, aquí, aquí esto fue la vida, ¿qué? maravilloso, corre puta, puta, puta puta, puta puta, puta puta, puta puta Bueno, pasemos a un juego de misión Gracias, gracias No, policía va aquí, policía va aquí Espérate, espérate, está cambiando En el techo, en el techo, en el techo Copiado Sí, ahí vienen unos rochando Abajo, abajo, abajo también Crackeado, crackeado Mateo, no te quedo, tengo el equipo aquí Adentro, 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 bolche Arriba, 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 arriba Ok, ahí, 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 ahí Vale, 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 ahí, ahí, ahí Cae abajo, cae abajo, cae abajo conmigo Atrás, 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 atrás Mano, un tiro, un tiro, un tiro, un tiro conmigo Atrás, 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 atrás de mí, atrás de mí Va a rematar Con tu madre, hije puta campero, mano Cabrón Uno al frente y uno atrás, cabrón No al frente y uno atrás, cabrón Sí, nada, sí me hicieron Me hicieron un hijo ahí Andaba con los cuchillitos, estaríamos para acá No sé, andaba con las copetas de esa arriba Porquería, mataba nada Vamos, vamos, vamos Te ayudo, ayuno, te ayudo Quita que hay más gente Arriba en el techo, ayuno, arriba en el techo, ayuno Le voy a caer, le voy a caer, le voy a caer al del techo, le voy a caer al del techo Te ayudo, morí Yo lo toque, yo lo toque Tengo tres, tengo tres, tengo tres acá, tengo tres acá Fui, 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 fui Te fuiste, bolso, bravo No sé, no sé Yo tengo afuera Fui, estoy blagueando, sé ¿Dónde? Lo rumbo Voy parando a ustedes, voy parando a ustedes Está por aquí, se nos apareció Se reconectó, se reconectó de una Que clase de cabrón desapareció Se fue sin dejar rastro nene Si va a quedar Para que me rompan el culo mejor me voy Tenemos gente por aquí adentro Si están aquí Están aquí dentro Allá dentro Conmigo Un equipo completo La mierda que yo hice Arriba 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 ¿Donde están? Están con nosotros aquí Hay uno abajo ¿Verdad? ¿Qué he hecho? Chicos miren de je puta Mira yo dejé dos bengalas Este cabrón mera manco Me cago en tu madre ojiste Y en tu abuela también je puta La abuela está bien jodida Donde yo morí había un bengala Ahí uno, ahí uno, ahí uno, ahí uno No Más de la plata, ahí a el carver ¡Donde vende! Por la cabera, por la cabera ¡Donde vende! ¡Donde vende! Ahí llegó la novia Por ahí Mira que tiene plata ¡Down la mujer! ¡Down la mujer! ¡Muerto! Voy a llegar a la tienda, por favor, por favor. Hay otro más por ahí, otro más por ahí, papi. Sí, sí. Bueno, estoy subiendo a la escalera. Mira ahí la bengala, mira ahí la bengala, mira ahí la bengala. A la izquierda. ¿Dónde, dónde? A la izquierda, en la escalera, papi, bajando la escalera. Voy. Espérate, espérate. Ahora sí. Vamos a tirar nosotros. Mira, mira, cojan esto, cojan esto, aquí. Trae placa, para traer placa. Wow, 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 viene el gap, puñeta. Ahí está. Tengo aquí, están abajo, están abajo, están abajo. Están abajo de mí. No moriré de chepa, cabrón. Para el gap. Mira aquí, mira aquí, mira dónde están, mira aquí, dónde están. Mira aquí, mira aquí, dónde están los tres. Adentro, está adentro. Yo me morí por ahí. ¡No, no, 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 no. Claro, hay uno casi down ahí abajo. Paracrux, paracrux. Por ahí por el gap, tengo dos equipos afuera. Mierda, mano, que hice. Diablo, cabrón, otro más por aquí, puñeta. Dos, no, son tres equipos, hay tres equipos. Hay tres equipos afuera. Están los tres equipos ahí afuera. Yo tenía uno down, yo tenía uno down. Diablo, tres con el verde. Uh, perros, perros, sal, 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 sal. Encima. Esperen, viene a joderme a mí. Bueno, hija puta. Esos dos, esos dos. Ah, tumbé a uno, tumbé a uno, tumbé a uno. Faltan tres, faltan tres. Ah, no, 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 no. Buena diablo, cabrón. Ay, Dios mío, que presión, muñejo. Hay que hacer el leve. ¡Suscríbete al canal! 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 Nosotros Ahi esta, hay un montón de ventas Esta ahi esta ahi Vuelo, vuelo, esta solo Esta aqui, esta aqui huev** Esta Esta gana El lobo Mira otro Si, hay un de la que a Esta conmigo Ahi son dos Metele, metele Viste cabrón tumba a lo otro Que puerco Hay otro afuera Hay otro afuera Hay otro afuera Estáis perdido Caio 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 Como perro vamos que siga Vamos Arreo Vamos a Vamos me vamos a tirar Atrás tuya, atrás tuya Voy 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 pa ahi arriba Ahí va Te empataron aquí Conmigo arriba Conmigo arriba Todo para los dedos eh De boca de bala Los tengo aquí Los tengo aquí Los tengo aquí Aquí MOSC There a uno Hay uno aquí Mira aquí conmigo tä conmigo Me oi ¿Te lo llevaste? Sí, vienen tres más, vienen tres más. Están abajo. ¿Dónde es la puerta? Abajo, 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 abajo. Están aquí conmigo, están aquí conmigo. Tengo uno aquí. Hay otro más, hay otro más, hay otro más ahí. Bueno, bueno, abajo. Qué duro. Cuidado, tenemos gente en el techo, en el techo. En el techo. Le di pal le, le di pal le, le di pal le, le di pal le, le di pal le. Tiro y más gente. Diablo, cabrón, ya los snipers. mira loco, ese es el nesple estarrao, vete, cuidado quita, 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 quita quita, quita, quita mátate esta, cabrón este va a morir tiene dos, uno ahí viene, ahí viene tumba otro, tumba otro tumba otro tumba otro tumba otro que joder mierda ay me matan cariño, esta no donde esta oeste, esta tanto esta aqui, esta aqui no tengo placa no, no, no salte de aqui ¿Por qué salió de aquí? Nada, este cabrón... Pussy No, no, hay dos equipos, ¿eh? Ya, cabrón, me dio uno aquí El mismo que yo mató elito en el partido cabrón Abre la otra, abre la otra, abre la otra Ahí está, ahí está, ahí está Está rodeado de gente, ¿sabes? papi esto esta jodido papi le he tirado a todo el mundo y una esquina este tipo con esa mierda hay otro aquí hay otro aquí hay otro aquí ya está ahí campeando salió chino ahí en la calle no lo viste cayó bueno yo ni tiene gente voy a coger lore un loco eso es lo que voy a hacer un ataque, un cuerdeplaca nene porque esto está crítico ahí arriba por aquí en la cerca fijaos pendiente en el puente ahora mismo ahi cruzando el puente cruzando el puente cruzando el puente cruzando el puente le di dale 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 vamos para allá adelantar la zona adelante en zona adelante en zona mate a uno mate a uno vienen por mi vienen por mi me están trillando me están trillando aquí dentro aquí dentro diablo cabrón mi propio da que me ajo mira mira vente estoy aquí estoy aquí entre entre cabrón que jodiendo buena bueno es lo que es más malo que la pillada mismo mi tema no tengo placa y tampoco No lo tengo. Si me mata pero no lo tengo. Uh, filete. Pikachu. Diablo, tengo una otra. Ey, ey, ey. ¿Dónde está? Me acaba de ver, me acaba de ver, te lo juro. Papi, se lo hace a mí también. En el techo, en el techo, en el techo. Nos están mirando de allá. Ah. Papi, asomote. ¿Para qué hago? Hay dentro de ahí, pero no sé por qué. ¿Para qué hago? Asomote. Ay. Mató uno arriba, mató uno arriba. Vienen por mí, vienen por mí, vienen por mí, vienen por mí. Estoy subiendo, estoy subiendo. Están arriba, vienen bajando, vienen bajando, vienen bajando. Vienen bajando, vienen bajando. Ayudita aquí. Mato, mató, 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 mató. Mato, mató, mató, mató. Mato, mató. El gas va a moverse ya mismo. Yo los escucho, yo los escucho, yo los escucho. Yo los escucho, yo los escucho. Seguro aquí. Mato, mató, mató. Mato, mató. Vamos para acá, vamos para acá, vamos para acá. Vamos para acá, vamos para acá. Dale, dale, dale. Tiene cabrón, ¿viste? Sí, tengo gente. Vente cayendo, vente cayendo. Píralo ahí, píralo ahí. Por aquí había una área. Cayo. Está el bravo. Otra más, otra más. Está tocado, está tocado, está tocado. Buena, buena, buena. Aquí hay gente, pero hay gente. Te pide fresca, papi. De aquí para el carajo. Más cara aquí. Ahí hay una más cara, pero la tiré por eso. que bien pichote aquí no me joda tengo una aquí en el agua, tengo una aquí en el agua, tengo una aquí en el agua tengo gente por aquí ay filete mira toma se cayó o no cuidado cuidado no no estoy campeando no estoy campeando te escuché cabrón las bebí campero ahí está abajo yo la escuché si está abajo wow wow campeando, eso sigue a ser campero cabrón la hostia la hostia que mina es esa cabrón el pan está a 100 el pan está a 100 metros él está ahí campeando tú sales ahora tú sales ahora tú sales ahora te fue de atrás de atrás de atrás de atrás de atrás hay gente aquí con cojones hay gente ahí con cojones para cojan eso para allá voy, para allá cojan mis cojones para cojan todo eso de atrás donde hay uno aquí hay gente de aquí me tiraron las ventanas hay gente conmigo mirad aquí donde están rebotando mirad aquí no sé dónde no sé dónde era que están mis putas cosas y ya murió uno aquí con el E3 por aquí a uno pendiente raje a uno, raje a uno aquí raje a otro más aquí por juni juni diablo, diablo, diablo diablo, diablo por mierda ahí hay la O o no no este es el ponceo está por aquí pendiente lo tengo cerca lo tengo cerca lo tengo cerca está arriba cuidado cuidado a ver si aquí probamos su ahorita está ahí está ahí está ahí Bueno, hay más gente mirándolo, hay más gente mirándolo, hay más gente mirándolo. Espérate, 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 espérate. Cabrón, el Estray nos mató a todos aquí. ¡No! ¡Mátese, matese, matese! ¡No! ¡Tienes uno por detrás, oso! ¡Buena! ¡Tienes dos, tienes dos, tienes dos! ¡Buena, buena, buena! ¡Otro más, otro más, otro más! ¡Está roto, está roto! Espérate, muchachos, que esto es un milagro, ¿qué te pasa? ¡Qué broma! ¿Te viste ese milagro? ¿A quién tiene ese milagro que hice ahí? ¡No me lo creo, bros! ¡Espera, pera, pera! Y aquí también. ¡Que bebe! ¡Que me mataron a mí, todo más, que me mataron a mí! ¡Vale, UAB y vendía esto! ¡UAB con cojones! ¡UAB con cojones, UAB con cojones! ¡Game placas, obje! ¡Eh,嚇ивают, eh! en la zona corriendo la arriba 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 para arriba está sumando para atrás está sumando para atrás el cabrón ah ah perro me quedo aquí tengo venta oh my god this is such a bitch you such a bitch pussy ass n*** down otro más aquí otro más aquí voy 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 tengo redespliegue looteame looteame esto se acabó esto es mierda sal en el agua se murió ah no se ha moqueo donde 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 esta? falta ese falta ese está arriba está arriba bueno buen buena buena no 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 yo no 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 yo no